Ingenieros de la Universidad de Zaragoza van a llevar a cabo un estudio sobre los tumores más mortales en niños. Cuentan con 800.000 euros de financiación europea para estudiar los tratamientos más eficaces y las características de los tumores. El objetivo es predecir cómo va a evolucionar el cáncer. Alberto Mora. Desde estas instalaciones de la Universidad de Zaragoza se va a colaborar en un proyecto europeo para crear una base de datos de imágenes de tumores. La idea es que cuando se detecte uno de estos tumores en un paciente infantil no sea necesario ni siquiera hacer una biopsia. Simplemente se cruzarían los datos del paciente con los de la base de datos para saber cómo va a evolucionar ese tumor y cuál es la mejor manera de tratar con él. Se trata de un avance importantísimo ideado en un primer momento para luchar contra los dos tumores con más mortalidad entre los pacientes infantiles, pero cuyos descubrimientos van a poder aplicarse también en la lucha contra todos los tipos de cáncer. Son los tres ingenieros de la Universidad de Zaragoza que han conseguido esa financiación. Dinero que servirá para contratar cuatro nuevos investigadores y estudiar dos de los cánceres infantiles, esos que afectan a los menores de 15 años. El glioma difuso de tronco encéfalo que se genera fundamentalmente en la base del cráneo y no es biopsiable porque no es accesible esa zona. Y luego el neuroblastoma que se centra fundamentalmente en las glándulas suprarrenales. Se trata, explican, de poner el análisis de imágenes y la inteligencia artificial al servicio de la medicina. A partir de los datos de las historias clínicas de 200 niños que han pasado por esos tumores, crearán un banco de imágenes que ayude a futuros tratamientos. Si esto puede ser igual que una herramienta para predecir el tiempo, pues básicamente sí. Y a partir de esas imágenes médicas podamos hacer estimaciones más precisas cada día de cómo va a poder evolucionar. En Aragón mueren al año entre 8 y 12 niños por cáncer infantil. Es un mal considerado todavía enfermedad rara. Un tema dramático y estamos hablando de un tema donde lo único que se puede hacer es investigar y pensar que los trabajos que hagamos hoy irán recogiendo sus frutos como ocurre siempre en ciencia. Este proyecto se incluye dentro de un ambicioso estudio del cáncer infantil dotado con 10 millones de euros por la Unión Europea. Participan varias empresas de alta tecnología y universidades de Italia, Alemania, Reino Unido y España.